Public News dedicó un espacio a aquellos personajes cuya historia está escrita con algunas arrugas en su piel y algunas canas en su cabeza, los abuelos. La situación del adulto mayor en Guatemala está llena de contrastes entre blancos y grises. En el país hay alrededor de 1.4 millones de personas mayores de 60 años. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Guatemala el 40% de los adultos mayores se encuentra bajo la línea de pobreza o extrema pobreza, el 88% vive sin acceso a una pensión o una jubilación y el 12% que obtiene una de estas no puede cubrir sus necesidades por lo bajo de los montos. La titular de la Defensoría del Adulto Mayor de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Alcira Tobar, lamentó la situación del adulto mayor porque es trágica, pues algunos son abandonados en un asilo o en el peor de los casos en las calles. Vladimir Aguilar, titular de la Procuraduría General de la Nación, aseguró que es necesario fortalecer todos los esfuerzos que se hagan en beneficio de este sector vulnerable. Se necesita prestarle más atención no solo a ellos sino también al marco jurídico que los protege porque en la actualidad no se respeta su derecho a la salud e integridad, puntualizó. A pesar de la problemática que afecta a los ancianos, hay 107 refugios para albergar a estas personas de acuerdo con la PDH, entre ellos Mis Años Dorados, el cual es un programa impulsado por la esposa del presidente Otto Pérez, Rosa Leal, el cual da cobertura a 2.850 adultos mayores con 45 centros a escala nacional. Héctor Montenegro, presidente de la Asociación Nacional de Hombres y Mujeres de la Tercera Edad sin cobertura de los beneficios de la seguridad social, explicó que el nacimiento del Decreto 85-2005, impulsado por el exdiputado Manuel Valdizón, el cual beneficia a 103.000 ancianos con un aporte de 400 quetzales de parte del Estado, fue importante para cambiar en mínima parte la situación de muchos adultos mayores. Valdizón aseguró que respaldó la iniciativa de Ninet Montenegro para beneficiar a un segmento olvidado de la población. Aunque hay varias instituciones en pro de las personas de la tercera edad, estas coinciden en que los esfuerzos individuales han logrado poco y que se necesita el apoyo de los organismos públicos y privados para que vivan esta edad dignamente.